La salud de Jorge Oñate es estable, así lo han dicho sus representantes, quienes han cuestionado también la manera como algunas personas vienen utilizando las redes sociales, dando noticias falsas. De corazón, en nombre de la familia de Jorge Oñate, de los seguidores, encarecidamente queremos decirle a la gente que maneja las redes sociales, que por favor tengan un poquito de consideración. Esas malas informaciones pueden perjudicar. Hay seguidores, hay familia de Jorge, hay amigos, hay gente mayor de edad que pueden resultar afectados por estas noticias falsas. Con el dolor de una persona no se puede jugar. Por el malestar de Jorge no pueden abusar, por favor, de cariño, de corazón, tengan un poquito de prudencia en esto. ¿La situación de salud de Jorge Oñate actualmente? Es la información que entregó el Instituto Cardiovascular del Cesar. Se encuentra delicado, pero estable. Estamos pegados de Dios. Tenemos la fe absoluta que el Señor va a sacar a Jorge Oñate del sitio donde se encuentra, para que regrese a su hogar y posteriormente a seguir complaciendo a sus seguidores.